Un saludo desde la Plaza de las Nieves en Bogotá, uno de los sectores más inseguros hoy por hoy en la capital, pero también un espacio vivo donde diferentes artistas preparan sus obras antes de presentarlas en diferentes exposiciones. El turno de hoy es para el maestro Guillermo Londoño, que justamente nos va a presentar su taller. Acompáñenme. ¿Qué tal, Guillermo? Hablas con Juan Sebastián de RTVC Noticias. ¿Ya llegamos? Listo, señor. Aquí tengo tu teléfono. Ya te abro. Listo, gracias. Vamos. Un edificio de siete pisos que estuvo abandonado por más de 20 años. La construcción tiene un área de 4.000 metros cuadrados y antiguamente estaba destinada a fábricas de confecciones. Hola, Juan Sebastián. Soy Guillermo. Un placer conocerlo. ¿Cómo va todo? Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, me llama la atención la data de este edificio. Era un primer gueto de familias judías que vinieron antes y durante y después de la guerra y montaron sus textileras y sus panaderías en las nieves. Los invito a que conozcan cosas tan bonitas como estos ascensores, que son todavía de la época. Mire, esta reja en bronce, el mantenimiento está hecho periódicamente, entonces no se asusten. Sigan bienvenidos. 11 artistas en 11 estudios trabajan aquí desde hace 11 años. Frena, listo, llegamos. Y ahora sí, bienvenidos al taller. Si se le llega a cerrar, me avisan. Bueno, maestro, cuéntenos en qué está trabajando. Gracias, Juan Sebastián. Llevo un tiempo ya larguito haciendo un trabajo que se llama lo que el ojo no ve, porque mis pinturas no vienen, digamos, yo en este momento hago paisajes, que es una cosa muy rara para la modernidad. Intento, a propósito, que no haya referencias del ser humano o el ser humano, no haya, digamos, figuras humanas, pero que sí se sientan como caminos, minería, explotación, devastación, pero que tenga como un doble juego. Hay un rumor que usted se popularizó a los 17 años porque expuso junto a una obra de Picasso. No sé si eso es verdad o no. Mire, es verdad, tengo un afiche muy bonito. Venga, les muestro el afiche. Es del año 80. Es de la Galería Buchholz. La Galería Buchholz era probablemente la única galería que había en Bogotá. Y un día el señor Buchholz me dijo, quiero hacer la exposición con usted. La exposición era con la colección de la Sweet Ball Art de Pablo Picasso a los 16 años. Le quiero confesar que yo no sabía ni quién era el señor Buchholz ni quién era Pablo Picasso. Un artista que desde entonces construyó su propia identidad, trabajo que eleva la imaginación de quien lo aprecia. Sus últimos cuadros evocan temáticas como la guerra y el calentamiento global. Les voy a mostrar que hay una cosa que trato que no se vea mucho, pero que otra es que lo que el ojo no ve, alcance a ver. Aquí hay una imagen como de un divino niño, como de un santo. Dando como la esperanza y al mismo tiempo está la tragedia de todo esto sumergido entre agua este valle. Y como en toda obra de arte, lo más complejo es ponerle un valor económico. Si yo salgo ahorita con un cuadro de estos y lo pongo como hacen muchos artistas de la calle, en la séptima y compito con artistas que están exhibiendo su perro o su retrato, mi cuadro vale igual que el artista de la calle. Si yo lo pongo en Londres, vale lo que vale un cuadro de un artista emergente latinoamericano en Londres. Un hombre que a pulso entró en la escena artística nacional e internacional y se codió con diferentes artistas, como su amigo Alejandro Obregón. Y tomábamos Rón Tres Esquinas y hablábamos de la vida. Y también él hablaba de su trabajo y hablaba de su trabajo y de Salomar y de su trabajo. Y en algún momento yo como que levanté la mano y le dije, maestro, usted no me ha preguntado, pero yo también pinto. Y no sabía por qué estaba ahí, pero yo también. Y me dijo, no, 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 maestro Guillermo, deje de pintar ya, suspenda ya. Porque en el mundo del arte, un gran maestro se produce cada 100 años. Y esa me tocó a mí. Bueno, Juan Sebastián, ¿por qué no visita a mi colega Luis Luna? Él tendrá muchas historias para contarle y yo sigo aquí dándole el pincel. La obra de Luis Luna es diversa desde la técnica y la temática. Los suyos son los lienzos, el metal, el vidrio o la madera. Estoy trabajando este cuadro sobre metal con temas de física cuántica. Su motivación es que el público se enfrente a una explosión de interpretaciones sin hilo conductor definido. Los mensajes o las frases muchas veces son súper herméticas y más secretas que la obra misma. Dos artistas que desde sus talleres exploran diferentes travesías llenas de dificultades. Pero cada uno firme desde la necesidad de transmitir sus emociones y visiones a través de la pintura. Recorrido que no es más que un recordatorio que el pintar es un acto de coraje, un acto de confrontación con uno mismo. Muchas gracias por tu visita. Gracias.